Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de novedades y a un nuevo vídeo de crítica. Hoy no voy a enseñar prácticamente ni el juego porque realmente no hay mucho que enseñar, de hecho lo que nos pasaremos será un rato por el Twitter de Nordax que ya sabéis que es el leaker oficial de Naruto Blazing, el cual pues obviamente cada semana desde que salió el juego nos ha estado enseñando todas y cada una de las cosas que iban a aparecer dentro del mismo, cosa que no estaba haciendo la propia empresa. Ya sabéis que estoy muy descontento con Gris, yo el Blazing le tengo mucho cariño, me da mucha rabia recibir algún tipo de comentarios porque mis amigos cuando vieron el vídeo este que subí hace unos cuantos días del Blazing que estaba muerto y cosas por el estilo me llegaron a decir que estaban tristes porque les sabía mal, porque me veían mal, me veían mal en el sentido de que joder, se nota que estoy triste porque tengo que hablar mal, estoy prácticamente obligado a hablar mal de un juego al que le tengo tantísimo cariño. El otro día por Twitter puse yo un tuit haciendo referencia a uno que puso Nordax, ¿vale? Gente, que es básicamente un tuit en el que dijo que no había nada para esta semana, no había nada para esta semana. De hecho, lo único que hay en la versión JP es un Phantom Castle, o va a haber un Phantom Castle, no tengo muy claro exactamente... Sí, no lo hay aún, pero bueno, que va a haber un Phantom Castle la semana que viene, lo cual quiere decir que dentro de dos semanas tendríamos otro Phantom Castle en la versión global, que parece ser que es lo único que estamos jugando últimamente, PvP y Phantom Castle. Pues no va a haber tampoco personaje nuevo. Para más Inri, la gente que esté jugando el Ninja Road nuevo en la versión global, nuevo en la versión global, ya no es el hecho de que sea un Ninja Road reciclado, es el hecho de que no podemos conseguir ni siquiera las recompensas de este Ninja Road. Es decir, nada de este Ninja Road, no podemos sacar nada más que las monedas. Esto sencillamente me parece vergonzoso. Y el hecho de que yo, como cabeza de la comunidad, intente dar la cara, intente que la empresa o lo que sea, porque al fin y al cabo a mí no me oye nadie, ¿no? Que intente que la empresa o algo así me oiga, me da algo de rabia, gente. Me da algo bastante de rabia, la verdad, no os voy a mentir. Recibir comentarios del palo es que no puedes pedir que el juego cierre, es que no sé qué. Gente, creo que tenéis que empezar a ser un poquito más críticos con lo que jugáis, ¿vale? Que sois fans de Naruto, ¿vale? ¿Qué tal? O sea, creo que aquí más fan de Naruto que yo, habrá pocas personas. Obviamente, yo creo que estaremos al nivel muchísimos y yo, fanboy de Naruto, soy un rato largo, ¿vale? Fue el primer anime que me vi, entero, creció conmigo Naruto y la verdad es que estoy enamoradísimo. Y cualquier cosa que hagan de Naruto, me encanta. ¿Cuál es el problema? Que cualquier cosa que hagan mal de Naruto, me cabrea infinito. O sea, no sabéis lo que me cabrea que hagan algo mal con Naruto. Me molesta muchísimo. Y con este juego está pasando. Sigo diciendo que para mí Gris estaba haciendo un muy buen trabajo en los últimos meses. Y sigo sosteniendo lo que dije el día de ayer. Que es básicamente esto que os voy a poner por aquí, a ver si lo encuentro. Por cierto, ahí está el overlay de One Piece, que lo tendremos dentro de poquito, gente, en el canal. Pero bueno, esto es lo que les puse a este tuit, que no van a leer, obviamente. Un tuit en el cual básicamente nos ponían que ya se había terminado el mantenimiento, que ahora ya podemos jugar normalmente. Un tuit el cual Nordax retuiteó diciendo, no han metido nada. O sea, no habéis metido nada. Y yo, pues básicamente lo retuiteé también diciendo esto. Y mucha gente se me ha echado encima en el sentido de que, no sé tío, ¿por qué pides eso tal? Pues bueno, simplemente os traduzco. Bueno, os traduzco, lo traduce Google, ¿no? Cierra los servidores, por favor. Su empresa está llena de competentes, honestamente. Nunca he escuchado a la comunidad y en realidad están cagando las pocas cosas que han hecho bien en los últimos meses. La comunidad de Naruto se merece algo mejor que tú, o sea, que vosotros. Que el Trips or Slugfest. Esto realmente lo pienso muy sinceramente. Pues hay gente que se me echa el cuello por pedir que cierren los servidores. Personalmente, gente, sigo diciendo, lo vuelvo a repetir. Creo que debéis empezar a ser un poquito críticos con lo que jugáis, por mucho que sea de Naruto, por mucho que le tengáis cariño. Creo que más cariño que yo a este juego y más cosas de las que he hecho yo por este juego no habrá hecho nadie. Literalmente nadie. Todo el mundo lo ha dropeado hace muchísimo tiempo cuando ya, por lo visto, no había esperanzas en él. Cuando yo seguía creyendo, yo seguía creyendo que podían hacer las cosas bien. Pues ahora, ahora que realmente están haciendo mierda, literalmente haciendo mierda y vendiéndolas como si fuese contenido. Hay gente que lo sigue defendiendo. No hay Ninja Road. No hay Ninja Road. No podemos conseguir recompensas. No hay Super Impact desde hace tres meses. No hay personajes nuevos en el Phantom Castle. No hay eventos nuevos para farmear personajes. Cosa que, sigo diciendo, fue lo único bueno que tenía este juego. Y es que tenía un contenido constante en el cual salían personajes que fuesen más o menos buenos. Pero personajes que tú podías elegir farmear, que tú podías elegir utilizar o no. ¿Me entendéis? Personalmente, yo creo que, ¿qué queréis que os diga? Es bastante triste. Es que, de verdad, es que yo no puedo decir otra cosa. Es muy triste, tío. Muy, pero que muy triste. Y me da mucha rabia ver que hay gente que aún defiende que esto está bien. Oye, no, tal, es que no sé qué. Es que es inviable. O sea, todo esto es totalmente... Es vergonzoso. Es sencillamente vergonzoso. Y yo me estoy jugando el posible futuro de que estos señores hagan otro juego de Naruto. Y que a mí me marquen por decirle las cosas como son. Como, por ejemplo, ha pasado en el caso de Shokas, que es un streamer que sigo de WoW. Que ha criticado muchísimo a Blizzard porque hace las cosas mal. Y Blizzard lo ha marcado cuando Shokas lo único que hace es ponerle voz a la comunidad. Pues yo hago lo mismo. Yo pido algo bueno para vosotros. Y para vosotras. Es lo único que pido. Y tanto para mí, obviamente. Yo también salgo beneficiado. Pero es que lo que están haciendo está mal. Y honestamente, lo mejor que deberíamos hacer todos. Lo más inteligente que deberíamos hacer todos y todas. Es dejar de jugar. Esto os lo voy a decir con el corazón en la mano, ¿no? De verdad que estoy muy triste por el estado total del Blazing. Os lo digo muy seriamente. Pero es que deberíamos dejar de jugar. Deberíamos dejar de jugar. No sé, gente. Me da mucha rabia. Me da mucha rabia ver semana tras semana. Que lo único que aparece es un nuevo Phantom Castle. Phantom Castle en el cual no hay personajes. Y es sencillamente vergonzoso. Ya está. Es que es sencillamente vergonzoso. No hay nada. Lo único que hay... No, lo miento. Hay una... Hay una nueva... Hay una nueva scan de la V-Jump. Que bueno. Sigo diciendo que estoy contento por ese aspecto. Que es esta scan de aquí, ¿vale? Esta es la única novedad del juego. Que ni siquiera está dentro del juego. Hasta dentro de, imagino, una semanita o así. O dos. No lo sé. Una nueva scan de la V-Jump. Ya tuvimos a Sasuke CM2. Pues ahora tenemos a Naruto One Tail. Los que debieron ser dos personajes de aniversario están apareciendo ahora. Sigo diciendo que me parece patético cuanto menos. Pero contento, de nuevo. Porque pueden salir estos personajes. Pero, ¿para qué? No hay Ninja Road en el que farmear las perlas. Solo hay PvP en el que jugar. Solo hay... Un Phantom Castle random que no te da ningún personaje. Es que no. Yo no estoy motivado a jugar. Yo no estoy motivado a jugar. Estoy haciendo el login. No estoy haciendo las diarias. No estoy haciendo nada. Bastante que estoy entrando al login, sinceramente. Debería no entrar. Lo mejor para todos nosotros es que la gente deje de entrar al juego. Por mucho que os duela. Sinceramente. Por mucho que os duela. La gente me decía que... Que lo que deberíamos hacer es... Simplemente... Pues bueno. No... O sea. Seguir jugando, ¿no? Y cuando salga otro juego... Pues pasarnos al otro. Porque este está mal y tal. Pero no pedir que cierren estos servidores. El hecho de que estos servidores. O el hecho de que este juego. Este abierto aún. Cierra mucho las puertas a que otros juegos entren al mercado. Esto es así. O sea. Cuando hay alguien. Que está liderando el mercado. Por malo que sea. Porque para mí el Blazing es un juego. Que está liderando el mercado. De Naruto. Mercado de juegos de Naruto, ¿vale? Por malo que sea. Las empresas tienen miedo. A meterse en este tipo de... De mercados. Porque obviamente. La gente tiene esa nostalgia. De la que... Estáis realmente... Cegados. ¿Verdad? Porque... Insisto. Algunas personas. Otras no. Otras entienden completamente la situación. Pero. Insisto. Personas que no lo quieren dejar. Porque les tienen cariño. Gente. Más cariño que yo no le tiene nadie. Más cariño que yo no le tiene nadie. Pero es que. Tenéis que entender eso. Que lo mejor que le puede pasar a la comunidad de Naruto. Es que este juego cierre. Que el Tribes cierre. Que el Slugfest cierre. Bueno. Que el Slugfest creo que ni ha salido. Pero es que son juegos mediocres. Son juegos malos. Son juegos que no se merecen un juego de Naruto. Literal. Literal. Hay muchos juegos a día de hoy. De... De otro tipo de animes. O incluso por ejemplo. Ahora que ha salido el Genshin Impact. Que no tiene nada que ver con un anime. Que tiene una historia de un manga. ¿No? Que están muy mimados. Tío. Están muy 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 mimados. Y parece ser que lo único que quieren las empresas que tienen la marca de Naruto. Es sacar pasta. Y no hay cosa que me moleste más. Tío. No hay cosa que me moleste más. Estoy muy cabreado con el tema. Y... No tengo mucho más que decir. De nuevo. Eh... Me gustaría que saliese otro juego de Naruto. Sin que este cerrase los servidores. Por supuesto. He invertido 5 años de mi vida en este juego. Y le tengo un cariño enorme. ¿Lo veo menos factible? Sí. Eh... Mientras este juego esté activo. Es bastante menos factible que aparezca un juego nuevo de Naruto. Eso no sí. Pero bueno. Eh... Tocará seguir esperando. Tocará seguir viendo qué pasa. Sigo diciendo que os voy a seguir trayendo las novedades de este juego. Me duela o no. Actualmente está la Qualifier League. La tengo que jugar aún. No he empezado a jugar. Estoy cansado. De verdad. No me apetece. Es que literalmente no me apetece entrar al juego. Es así. No me apetece. Pero bueno. Se acerca el Naruto One Tail. Al cual no tengo perlas para tirarle. Porque los tiré todo en Sasuke CM2. Cosa que me esperaba perfectamente. O sea. Si salía un Sasuke CM2 Genin. Estaba clarísimo que iba a salir un Naruto One Tail. De nuevo. Los personajes que deberían haber sido el aniversario. Y no tengo mucho más que decir. Eh... Lo único como recomendación. ¿Vale, gente? Sede un poquito más críticos con lo que consumís. Y con lo que hacéis. Estáis dándole dinero a una empresa. Que, bueno, sí. Durante mucho tiempo creo que se ha comportado medianamente bien. Pero en estos últimos meses. Me da igual todo lo que hayan hecho en un pasado. Porque está siendo vergonzoso. Sede un poquito más críticos con lo que hacéis. Y con lo que consumís. Os merecéis como consumidores algo de calidad. Y esto no es de calidad. Esto es una vergüenza. Pero bueno. Por aquí me despido. Espero que no se me note muy tilteado. Yo creo que sí. Es lo que hay. Pero bueno. No puedo hacer otra cosa. Nada más. La semana que viene. Más vídeos de Blazing. Porque no hay nada que subir de esta semana. Absolutamente nada. No tenéis nada nuevo. Así que nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!